Música Bueno, mi nombre es Mónica de Jesús Estoy en el barrio desde hace 22 años O sea, inauguramos el asentamiento Porque esto era un asentamiento cuando nosotros vinimos Y, bueno, pertenezco a la región sur Anteriormente era el refugio, pertenecíamos al refugio Nosotros cuando empezamos en el barrio Empezamos con el refugio Y, bueno, habíamos armado una guardería Previamente Después se formó el comedor Y así se fue ensanchando, ensanchando Y hoy ya es, el refugio es Mucho más grande de lo que esperábamos Ya tiene panadería Nosotros hicimos un foro barrial Formamos un foro barrial Donde nos reunimos una vez por semana Para que las ollas populares sigan funcionando O sea, todos los días Acá en el barrio, todos los días Hay una olla popular que cocina Los clubes se portaron muy bien Están todos al día Colaboran un montón Y, bueno, y eso hace que todos los días Funcione una olla popular Una copa de leche Hubo épocas económicas malas Donde hizo que nosotros nos uniéramos Que hiciéramos olla popular Y todo ese tipo de cosas Hay muchos albañiles Muchos changarines Y eso es lo que mantiene atado Porque al no poder salir Y yo creo que ahora la pandemia Lo que hizo fue eso Unirnos mucho más todavía Yo creo que Puentefierro Fue un barrio donde Siempre estuvo organizado Trabajamos en conjunto Para el bien del barrio Fue un barrio donde Fue un barrio donde